Las expectativas porque es una carrera que me gusta mucho, la de Plaza y Cutralcó, siempre caminos muy buenos, caminos que ya conocemos. La gente que siempre está apoyando mucho el automovilismo en esa zona, te hace sentir muy cálido, la verdad. Y bueno, muchas expectativas con el auto que tenemos, la adquisición que tenemos, el Corsa que era de Dora Moreno. Ya corrimos en Ramos Castro, hicimos las primeras armas ahí, así que bien contento y bueno, esperando, porque hicimos algunas renovaciones al auto para mejorar y viendo a ver ahora cómo va a seguir esto. Lo pude llevar bien el auto, bastante dócil, lo que pasa que la experiencia del 147 creo que me ayudó mucho, muchos años arriba del 147 ya más o menos le había agarrado bien la mano, no fue muy costoso tener que agarrarle la mano a este. Y acompañado de eso, el navegante, que es el Vasco Alvisuda, que me llevó muy bien, me supo llevar, tiene mucha experiencia. Así que nos hermanamos bastante rápido los tres ahí. Una de las clases más nuevas quizás que ha nacido en el rally nauquino y que ha tenido mucha aceptación cada vez más pilotos y más autos de esta clase N1. Mirá, arrancó esto como un proyecto hace unos años atrás y nadie le dio mucha importancia. Me parece que uno de los primeros fue Zúñiga, que arrancó y se fueron sumando, se fueron sumando. Hoy hay como 15, 16 autos, buenos autos, porque los chicos Ruiz, el mismo Zúñiga. Hay varios autos que están muy competitivos esto. Así que yo creo que esto va a ir a seguir sumando, porque dentro de todo es una categoría bastante barata, barata para mantener inclusive los vehículos. Así que yo estimo que va a tener mucho auge esto. Esperemos que sigan sumando ese auto.